En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar Más, tú eres para mí la cumbre de mi amor La tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el final Por esa forma tierna que tienes de amar Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Yo soy una insaciable y quiero siempre más Más, me das cada día más Aleluya por el modo que tienes de amar Gracias, Valeria. Gracias. 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 Gracias.